Peque Cánticos, el Santuario Único, Levítico 17, del 1 al 9 No olvidemos que, si un varón degollaba buey, cordero o cabra fuera del campamento, éste debía ser traído al tabernáculo como ofrenda a Dios. Si no lo hacía de esta manera, el varón ya no era reconocido como parte del pueblo. De igual manera, aquellos varones extranjeros que habitaban entre el pueblo de Israel. Pero, ¿por qué razón sólo se podía ofrecer sacrificio a la puerta del tabernáculo? Bueno, esto es porque así se evitaba que estos sacrificios fueran ofrecidos a los ídolos que se adoraban en ese tiempo. Además, el pueblo de Israel debía adorar únicamente a Dios. Debía separarse y ser distinto de las demás naciones que vivían en ese tiempo. Es decir, debían ser santos. Esto fue todo por hoy peque amigos, hasta la próxima.